Seguimos en directo 12 y 35 de la mañana aquí en las 7 y hablamos de Semana Santa, en esta ocasión de la otra cara de la Semana Santa, a la que llaman muchas personas la Semana Laica. No todos son procesiones, también hay muchas personas que aprovechan estas vacaciones para viajar, por ejemplo, a la playa. Y la región de Murcia y nuestra costa es uno de los mayores atractivos turísticos. Hoy ponemos el foco en Cabo de Palos y en la Reserva Marina de Islas Hormigas, declarada así y protegida así desde el año 1995. Allí los clubes de buceo hacen su particular agosto porque, señores, durante toda esta semana no queda ni un hueco libre para hacer submarinismo, para poder bucear por estos extraordinarios fondos marinos. Hoy nos vamos hasta Islas Hormigas de la mano de Valky Sur. Conectamos con Marta Veracruz. Sí, María, con la Semana Santa muchos turistas vienen a la región de Murcia. ¿A qué? O bien a ver procesiones o también a disfrutar del turismo. El buen tiempo nos acompaña y, claro, entran ganas de probar ya el agua, el primer baño. ¿Y qué mejor manera que hacerlo bajo el agua? Buceando y con Valky. ¿Por qué es tan especial Cabo de Palos para bucear? Porque tenemos procesiones de meros debajo del agua. Es verdad, en la Reserva Marina hay un buceo como 40 o 50 meros, desfilando así, uno detrás de otro, y tú con la pipa. La verdad es que es una pasada Cabo de Palos, ¿eh? Sí, es muy bonito. Tenemos unos fondos muy especiales, una gran biodiversidad, un gran hidrodinamismo, muchas corrientes, y es una zona de aguas muy limpias, frescas, que eso no gusta mucho al que se baña, pero obviamente es importante para la vida marina y una reserva marina en esta zona increíble. Tú tienes una asociación, ¿verdad?, que también protege a la Reserva Marina. ¿Qué haces? Bueno, realmente tenemos una asociación para la protección de ecosistemas, Ana y yo, y bueno, pues lo que hacemos es intentar transmitirle a la gente lo importante que es el mar, su cuidado, su protección, y que el buceador y todo el mundo en general sepa que hay que proteger y que el mar es muy importante para todos. Vamos al agua, tenemos ahí, ¿cómo se llama él? ¿Qué nos va a hacer de modelo? Álvaro. Álvaro nos va a hacer de modelo, y yo quiero que tú nos narres lo que está haciendo. ¿Cómo nos tenemos que preparar para empezar a bucear? Pues mira, primero alguien le va a echar una manita, porque un buceador solo, pues no, porque sabes que alguien le ha echado una mano, a lo mejor el chache le echa una manita a equiparse. Entonces, claro, lo que acaba de hacer es abrir la botella. Es importante que comprobemos que la botella tiene el aire suficiente para bucear. Empezamos con 200 atmósferas y tenemos como una hora para hacer una inmersión y aún así nos sobra todavía más del 25% de la botella. Luego lo que hace es ponerse esa especie de chaleco, que es un chaleco, que parece una mochila, donde va enganchado a la botella y además ese chaleco se hincha con aire de la botella. Lo hinchamos para que cuando nos tiremos a superficie, flotamos. Y cuando está flotando en superficie, vamos a deshincharlo para comenzar a bajar muy, muy, muy lentamente y comenzamos un descenso muy lento, poco a poco. Vamos primero a 5 metros, 10 metros y muy despacito vamos descendiendo. De cara a Semana Santa, imagino que tenéis completo, ¿no? Pues sí, por suerte tenemos completo. La gente sabe que bucear en Cabo de Palos cada vez es más exclusivo, cada vez es más complicado porque la Reserva Marina tiene un cupo. Gracias a Dios hay un límite para que no se masifique, para que no se sature, para que los animales estén en paz. Y obviamente ese cupo hace que no todo el mundo pueda bucear. Entonces solo bucean los primeros que se apuntan y hasta que llenara el cupo. Y en ese caso la gente sabe que tiene que reservar con antelación. ¿Cuál es el perfil de gente que reserva? ¿Son turistas, vienen de fuera de la región de Murcia, de fuera de España o gente de aquí? Bueno, en general viene gente de todos lados. Lo principal, pues el público local lo tiene aquí muy cerca y quizá a veces elige fines de semana, días entre semana, más tranquilos que la Semana Santa. La Semana Santa es verdad que viene mucho más gente de fuera, sobre todo de Madrid, suele ser el mayor público que tenemos de buceadores. Y luego los extranjeros, después del COVID que se volvió a abrir otra vez las fronteras, ha vuelto el público extranjero por suerte, británicos, alemanes, franceses, como nuestro amigo Jean-Luc. Y bueno, pues es un placer tener aquí todo el mundo. Vamos allá, él se va a tirar ya, imagino, ¿verdad? Él está ya a puntito de tirarse, se pone sus aletas para poder desplazarse en el agua, lleva un traje especial para no pasar frío. Se pasa frío con el traje nada, ¿verdad? No, el neopreno lo que hace es que nos protege, nos protege del frío y luego hay alguno como él que lleva, que es un traje seco, que son trajes que además van totalmente estancos, no te entra agua por ningún lado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para tirarnos para este momento? Primero que no haya ningún buceador en el agua, entonces el patrón es el que vigila que no haya nadie en el agua, porque a veces hay tránsito, cuando amarramos en la boya, en la reserva marina hay tránsito de buceadores. Cuando no hay nadie se le avisa que está libre y él hace un chequeo preinversión de que todo su equipo está bien, se le da el libre y se tira al agua, como va a ser el caso. Vamos a ver ese momento tan bonito. Comprueba que tiene la botella abierta. ¿Está listo? Está libre, Álvaro. Sí, se pone el regulador, chaleco hinchado, se protege para que no le dé un golpe a nada y caemos al agua. Flota y le da la señal de OK al barco para que sepamos que ha caído y que está todo bien. ¿Cómo le ha dado esa señal de OK? Ah, sí, OK. Como una bailarina casi. Sí, el círculo es un OK y cuando estamos lejos en el mar hacemos OK o hacemos OK. Cualquier círculo en el agua es que está todo bien. Él, por ejemplo, sí que ha buceado antes, pero una persona que no haya buceado nunca antes y que quizás se pueda agobiar un poco a la hora de respirar, ¿qué consejo le podemos decir que tenga en cuenta para que no se agobie al respirar? El que no ha buceado nunca vamos siempre desde una zona donde hacemos pie. Empezamos desde la playa muy suavemente y hacemos respiraciones siempre donde estamos de rodillas tocando el fondo. Metes la cabeza y lo que hacemos es que respiramos muy lentamente y muy relajadamente. Es muy importante. Pero el que no ha buceado nunca siempre va con un instructor y siempre hacemos un periodo de adaptación en ese agua donde hacemos pie para que se adapte a respirar, a mirar debajo del agua y al equipo. Luego dentro del agua tenéis como... Cuando vamos con un instructor, ¿no? Siempre nos está preguntando continuamente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Ok. Ok. A mí me pasó... Fíjate, claro, automáticamente te viene a la cabeza hacer el ok así. ¿Y ese ok qué significa todo lo contrario? Que subimos, que terminamos la inversión. Entonces, ojo a la gente que venga a cabo de palos a bucear. Ok es así. Está todo bien. Y si haces esto es que estás genial. Una cosa. ¿Y es verdad que cuando estás buceando te sientes como que estás volando? ¿Por qué? Absolutamente. Porque estás entre dos aguas. El buceador, la gente piensa que vamos al fondo marino. No tocamos ese fondo marino. Nos quedamos muy cerca de él. Y al final sobrevolamos ese fondo marino como a dos o tres metros por encima. Y cuando hay mucha visibilidad, como ocurre en cabo de palos, la mayoría del año que hay 20, 25 metros, ves todo tan lejos y ves a los buzos así como flotando. Y tú estás en ingravidez, como un astronauta. Entonces te relajan los músculos, las articulaciones, tu respiración. Y de repente entras en catarsis. Y te das cuenta de que estás desconectado de todo y estás disfrutando de la vida marina. Sin duda es un privilegio y un placer poder bucear. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Nos quedamos con la imagen del compañero que enseguida empieza a volar. ¡Qué gusto, qué envidia que nos da! Pues un beso en directo desde Cabo de Palos. Es la otra Semana Santa, la Semana Laica, que muchas personas aprovechan también para ir de vacaciones, viajar. Y muchos turistas están llegando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!